Llega el Mega Halloween Latin Party, que estremecerá a todos hoy en fin. Este sábado 28 de octubre, Mambo Club y Latino 106.3 presentan Fiesta de disfraces en Mambo Club. Habrá premios en efectivo a los mejores disfraces de la noche, con dos pistas de baile y la mejor música latina. Reserva tu mesa en 801-673-9895. Patrocinado por Titos Aroseos, Semitas Poblanas, S&R Beauty Salón.